Venimos hoy con todos los secretarios de despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá a hacer nuestro consejo de gobierno en la localidad. Es un gusto volver a esta, que es una de mis casas en Bogotá. Estamos trabajando también en los colegios, volvimos a la presencialidad, estamos haciéndole mejoras y adecuaciones prácticamente a todos los colegios y tenemos nuestro maravilloso programa de becas universitarias para jóvenes, nuestro programa de jóvenes a la U. Tenemos 20.000 becas, pero tenemos más de 60.000 jóvenes en fila, más de 1.348 jóvenes se beneficiaron con reto a la U de esta localidad. Por eso le estamos pidiendo al consejo que nos dé un billón y medio más de pesos para poder tener 56.000 becas de posmedia de educación superior adicionales. Más que felicitarlos es como reconocer esa bonita labor que se ha hecho con todos los jóvenes. Ha sido muy maravilloso para muchos parceros de la localidad 18. La oportunidad que se nos ha brindado para poder buscar en sí una oferta laboral, también incursionarnos en cursos académicos. Para eso es parcer, para que tengan oportunidades de reencontrar su proyecto de vida, de terminar su estudio, conectarse con muchas otras ofertas. Jóvenes a la U es el programa de becas. Por ejemplo, yo soy beneficiada de eso y se lo vivo agradeciendo todos los días, alcaldesa, que estoy ahora también perteneciendo al programa de jóvenes a la U. Estoy en la Universidad Central estudiando comunicación social. Y todo es gracias a este bonito proyecto. En las próximas semanas vamos a lanzar otra cohorte de jóvenes a la U de 4.000 millones de pesos. Entonces estén muy pendientes de las noticias de la Secretaría de Educación porque en julio abrimos, alcaldesa, nueva cohorte de jóvenes a la U.